¿Sabes por qué los productos Eucanuba son extraordinarios? Lo que distinga a Eucanuba de otros productos es, por sobre todas las cosas, su estándar de calidad. Calidad de producción en la selección de la materia prima, en sus beneficios clínicamente comprobados y su superioridad nutricional. El proceso de producción es clave para obtener un producto de calidad. Las fórmulas con las que trabaja Eucanuba son cerradas y seguras. Esto quiere decir que los componentes de las fórmulas siempre son los mismos y nunca son sustituidos ni reemplazados. Nuestra planta de producción ubicada en Estados Unidos es una planta modelo de avanzada tecnología que responde a las normas internacionales de mayor calidad. La selección de la materia prima y la calidad de sus componentes es aquello a lo que Eucanuba le da mayor importancia. Las proteínas de origen animal aportan más nutrientes gracias a su proceso de refinado único. Al ser de mayor calidad, tiene todo lo que tu mascota necesita para estar saludable. Esta fórmula optimizada proporciona raciones más pequeñas, haciendo que la bolsa rinda más días. Eucanuba es además la única en procesar Dental Dism, que garantiza una doble limpieza dental. Actúa durante las comidas al masticar y después de las comidas, gracias a sus minerales especiales que ayudan a reducir la fórmula del sarro hasta un 80%. Esto significa menos tiempo ingiriendo bacterias, menos riesgo de enfermedades y mejor aliento. Eucanuba cubre todos los aspectos del ciclo vital de salud de un perro. Es la única empresa que garantiza que cada croqueta de su producto tiene el balance de ácidos grasos justo para mejorar la calidad de vida de tu mascota. A diferencia de otros productos, no contiene conservantes ni colorantes artificiales. Refuerzan las defensas, mejora la masa muscular, produce un pelo más brillante y asegura el crecimiento sano de tu mascota. Además, Eucanuba rinde más. Su superioridad nutricional garantiza que el producto dura 12 días más. Los dueños ahorran más dinero y tienen mascotas más sanas, activas y contentas. No te olvides que una buena alimentación es la base de su calidad de vida. Eucanuba tiene la superioridad nutricional que tu mascota necesita. Visítanos en Facebook como Eucanuba Guatemala y en www.eucanuba-gt.com